¡Hola, hola amigos! ¿Listos para lanzar las redes en nombre del Señor? Bienvenidos a Un Minuto con Jesús. Mi nombre es Sofía. Y yo, Marian. Hoy es Jairo quien suplica al Señor. Jesús acaba de desembarcar e inmediatamente mucha gente le rodea y le aprieta. Mientras iba a casa de Jairo, una mujer que llevaba 12 años enferma, llena de confianza, toca el manto de Jesús y queda sana. Entre tanto, muere la hija de Jairo. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Pero Jesús responde. No temas, solamente ten fe. Solamente ten fe y Jesús la resucitó. Gracias por acompañarnos en Un Minuto con Jesús. Nos vemos este domingo en misa. No faltes. Recuerda, Jesús te está esperando. Adiós y que la Virgen María nos acompañe por el camino de la santidad.